¡Suscríbete al canal! Y tiene bastante acción, muy frenético, en el que creo que tenemos que rescatar a nuestra esposa o algo así Se juega, parece un poquito a lo... a lo Enter the Gungeon Me han dado balas, me han dado un revólver Has encontrado el arma, R para recargarla Vale, guay Veo que has encontrado tu revólver, ok ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, crack? ¿Por qué no me muestras tus habilidades? Ven aquí Ah, vale, tengo que marcarlo Joder, es difícil, ¿eh? ¿Esta? ¿Puedo asertar los jarrones de allí? ¿Qué jarrones? Si los he roto todos Espera, ¿se ha oído eso? ¿Me han dado algo? Ah, balas ¡Oh! Acá han de matar a mi... a mi... a mi... lo que sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me han reventado! ¡Oh, no! Estabas inconsciente y los bandidos han secuestrado a tu acompañante Tienes que hacer algo Un momento, voy a bajar el volumen Que está muy alto, creo Volumen general... menos 55 Está muy alto, creo ¿No se ha bajado? Vale Vale, creo que está bien ahora Parece que se han olvidado un arma ¿Me puedes llevar dos armas a la vez? Vale Escopeta y pistola, ¿no? Pero no me queda munición, tío Estás dependiente de los bandidos Oculte porque no te queda munición ¿Puedes destruir la mayoría de ustedes? Perdón Atravesarlos y cuelas entre ellos ¿Y cómo me cuelo entre ellos? Ah, vale Puedo caminar sin más Se ha quedado un bandido Acaba con él Con un ataque sigiloso ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? Vale Eh... Rueda para agibar balas Destruir contenedores pequeños Acercarte rápidamente Vale Así rodamos, ok ¿Puedo cambiarlo por un revolver pequeño? No Llegamos a lo básico Buena suerte Sigue hacia el este Para iniciar un intento de rescate Está muy lejos de aquí Vale Pues sigo celeste Generando Ah, mundos procedurales Let's go Vale, como cualquier roguelike Nivel 1 de 1 Deberías buscar más munición Destruye contenedores Y recoge el botín del interior Usa ataques cuerpo a cuerpo Vale Me ha dado balas de... Ah, de revolver Vale Ayuda a tu acompañante Bueno Calma, ¿no? O sea Esto es un cofre, ¿no? ¿Y esto? Flechas Una ballesta pequeña No No Por romperlo Aquí hay algo, ¿eh? Balas, balas Una ballesta pequeñita Me da crack Otro día, ¿eh? O sea Puedo reventarles así, ¿eh? Realmente Vale, guay Perfecto Hay que apuntarles directamente a ellos Creo, ¿eh? Porque si apuntas en plan Eh... Detrás de ellos Creo que no les das O sí No lo sé Eh... Fusil revuelve pequeño Deja de darme cosas pequeñas Esto usa balas normales La escopeta utiliza cartuchos de escopeta Y si recarga, si ha cortado Has encontrado Más uno de salud Ah, estaba uno de vida, ¿no? Toma, crack Toma, crack ¿No hay minimapa? ¿No hay minimapa? No te olvides de recargar Ah, vale el arma, claro La escopeta tengo sin balas Claro, si no me está mirando Puedo hacerlo en ejecución ¿Y esto qué es? Revuelve pequeño Estáis pesados, ¿eh? Con el revuelve pequeño ¡Un perrete! Ah, que es malo el hijo de puta Es malo el cabronazo Hay un perrete, qué lindo ¿Esto qué es? ¡Sartén! Esto que es el PUBG ahora, de repente Vale, flechas Cartuchos Un cofre Cartuchos de escopeta Hay que ir hacia el este, parece Siempre Hacia el este Otra referencia Que no sé si pillaréis Me gusta dejaros referencias En los vídeos ¡Un conejo! ¿Puedo matarlo? Ah, sí, sí les doy Vale, sí les doy Me he dado el árbol Me da crack ¡Rájate a este prisionero para desbloquear una mejora! Vale Ayudar ¡Gracias! Logré bloquear al luchador liberador Conseguir mejora ¿Qué me das? Aumenta la puntería general Al lanzar dinamita Explota al tocar enemigos Y objetos destruibles Déjame luchar a tu lado Pues y ahora munición ¡Luchar a tu lado! ¡Let's go! Deberías buscar un arma para tu acompañante Sé que tú Y usasme para interactuar ¡Hostias! Pues espérate Que me he dejado armas, eh Ven aquí No puedo hacer mucho sin armas Que sí, clack Mira, ahí tienes una No, pero coger a tú ¡Gilipollas! Que tío, que aquí la tienes ¡Mongolo! Vale Cojo esta Y se la doy Vale Tu acompañante Te dieron los tiroteos Cuando no estés interactuando Usa F para dar ordenes A tu acompañante ¡Mola, tío! ¿Por qué me disparas a mí? ¿Y lo voyas? ¡Coño! ¡Este es muy fuerte! ¿What? ¿Ese era qué? ¿Un élite? Estoy a medio corazón, eh Pulsa F para atacar con rapidez O mantén pulsado ¿Vale? ¿Ahora algo por aquí? No O sea, la mejora es que me acompañe También podría aumentar la munición Podría mejorar la La puntería Si te quedas quieto La mira se cierra ¿Vale? Por lo cual aumenta tu puntería Podría probar el rifle Los conejos se podrán matar Igual tengan comida, eh Vale, 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 vale Salud y todo Me da bobo De ahí vas Lo único que me rayo Es que no hay minimapa, eh Siguiente nivel ¡Vámonos! ¡Qué guapo! Claro Corre por tu cuenta A explorar todos los rincones Para encontrar más A gente ¿Cómo se llama? A gente como este, tío ¿Vale? Que te den mejoras y tal Una piedra ¿Cómo que una piedra? A ver Ah, lol Puedo tirar una puta piedra A la gente Ahí va ¿Y esto? No, no me digas que esto explota Sí, explota Vale Sí que explota, sí Menos mal que Soy listo de cojones, eh Cuidado Se me morirá el compañero Cuidado, eh Venga, tontín Hostia, se lo acaba de reventar, eh Me gusta mucho tener un acompañante ¿Podré tener varios a la vez? Balas pesadas Aquí arriba no hay nada Rodando es que íbamos balas Coño, el perro acaba de aguantar un disparo Vale ¡Oi, va! ¡No quiero disparar al caballo! Bueno, no sé si había que matar al caballo, ¿no? Ballesta Puto perro, tío Recarga, por Dios Madre santa Los deslaticos están muy OP, eh Voy a coger la ballasta, tío Para tener dos armas distintas, ¿sabes? De diferentes munición A ver, tontín Venga, bobo Estás ahí a tu rollo Sin enterarte de nada Vida, por favor Tiempo tocado, eh Vale, voy a seguir por aquí Recarga, coño ¿Qué es eso? Coño Un tío con escudo, eh ¿Y esto qué es? Una escopeta No la quiero Ala, conejo muerto Pero no da nada al conejo Quiero con el puto perro No quiero llamarle puto perro, ¿vale? Pues me gustan los perros, pero Es que el perro, no veas Lo que mete Esto apete de cojones Yaú Por aquí no hay nada ¿Ahora mejoras de vida y todo eso? Supongo que sí, ¿no? Mierda, qué malo he hecho Joder Vale No tengo munición Parece que hay que utilizar más el cuerpo-cuervo Porque te quedas sin munición rápido, eh Uf, qué bien lo he hecho ahí ¿Puedo utilizar el caballo? No creo, ¿no? No, siguiente nivel no quiero ir Quiero ver si hay alguna mejora Alguien para rescatar O puedo utilizar el caballo de alguna forma Mira vida, qué rico Lo creo desbloqueado Los valientes andan solos A ver ¿Qué logro es ese? Mata a todos los enemigos en un nivel Eh, mira, 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 mira ¿Qué ponía? Ah, no, era con el bobo este, ¿no? F para curar A cambio de mi salud Me cago Vale, a ver si encontramos algún No creo, ¿no? Ni mejora ni nada Eh Vale, eh Luchar a mi lado Recargar más rápido No mueres por explosiones Y eres inmune a tus explosivos Tiempo de enfriamiento de arma reducido Para disparar más rápido Voy a ponerlo a recargar más deprisa, ¿vale? Pero le podía haber puesto que me siguiera Y hubiera tenido otro aliado, ¿no? Parece Vale, ahora sí me puedo ir Ay, perdón Interesante el juego, ¿eh? Habrá bosses Es que quiero ver si hay un boss En plan, uno rey a tres o algo así Hay un boss ¡Tú! Aquí abajo, ¿habéis visto? Encargando Salí a mi personaje Con un aliado Porque voy con un aliado ¡Ey! Esos detalles se agradecen ¿Has encontrado dinamita? Úsala con G O lánzala con la rueda Vale Lejos o cancelalo con la E O sea, ¿puedo hacer así? Vale, lo cancelo Ok Dinamita, ¿sabes? Vida Vale, confío ahí Toma, crack Toma ¿Esto qué es? Ah, la flecha ¿La flecha? Perrete, ¿eh? Cuidado Que más el perrete va a toda pastilla El cabronazo Más dinamita Toma Vale Es buenísimo que recargue más rápido, ¿eh? ¡Uh! ¿Cómo recargo? Rapidísimo Mierda, he fallado Vale Ya no me caben de esos cartuchos ¿Esto qué es? Alma pequeña de balas grandes ¿Se la puede dar el colega? Sí, se la voy a dar a él Una señora, ¿eh? Era una señora Aquí no se respeta nada, ¿eh? ¡Maldir! Vaya bombazo le ha pegado Siguiente nivel No, no, no Hay que buscar la mejora, ¿eh? Joder No, no Hay que buscar la mejora, gente Entre los bosques es un asco Porque los árboles Te paran las balas Toma la cara ¡Ven! Ayúdame ¡Que se intento, coño! A ver, tontín Vale, buena ¿Cómo le ha, bro? F ¿Cómo, bro? ¿Esto, gente? Le tiro una dinamita Vale Oye, crack Te puedes haber movido, ¿no? ¿Cuánta vida tiene mi colega? Vale, ayudar Mis explosivos son más potentes Los enemigos sueltan más equipo Repone tus provisiones de dinamita Las armas con munición ligera A veces disparan al... ¡Uy! Dame esto Disparar el doble, dice Hombre, vámonos Yo me he pirado aquí ya ¿Cuánta vida tiene mi colega? ¿Cómo lo puedo ver? A ver Vale, tiene cuatro corazones, creo Vale, nos vamos Hemos conseguido la mejora Yo intuyo que hay una sola mejora por nivel Así que me piro ¿Habrá algún boss? Siempre puedes volver a niveles anteriores Quizás te hayas perdido algo interesante ¿Esto qué es? ¿Malo? ¿Esto es malo? Siempre termina aquí Vale, un boss Vale, tira bastante mal eso, creo ¿Cómo moví al colega? Vale Aquí, aquí, aquí ¿Craz que te matan? Ah, no lo ha matado ¿Cómo lo hago? Dios ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resucito? Me lo han matado Es que no sé cómo resucitarlo No me dice cómo, tío Dice, revive a tu compañero Me acerco, ¿sabes? Me acerco para resucitarlo Pero no sale ningún botón En fin, has alcanzado zona 1, jefe 14,6% Has muerto Hostia, pues están muy risas este juego Ahora sale uno pequeñito a la derecha Cold Canyon ¿Cuántos logros hay? A ver Jefe 1 Habrá 3 jefes Porque jefe 1, jefe 2 y jefe 3, supongo ¿O no? Dios, hay un montón de logros, tío 40 Uh, pues está muy guapo Gente, ¿queréis serie? Voy a grabar un vídeo cortito, ¿vale? Sé que son 20 minutos Pero es que, joder Se me hace tarde, ¿vale? Para grabar vídeo de los de canal principal Preparar directo, todo eso Pero me ha gustado mucho Espero que a vosotros también Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao Ú, la note